hola mis amigos de elmer comparte a round the world con estas imágenes de aquí desde istambul acompáñenme a conocer un poquito de lo que es rodos hace frío bastante viento vean este vídeo hasta el final compártanlo y den su opinión por favor muchas gracias por seguirme en su canal de elmer comparte con esta imagen vamos a comenzar a hablar de rodos hablar de rodos se tendría que ser mucho de historia aquí en esta parte donde estamos viendo hasta este lugar donde está este barco en este momento estaba construido el coloso de rodos fue construido por harris harry lindos un escultor fue catalogada como una de las maravillas las siete maravillas del mundo eso fue en el 305 cuando se comenzó a hacer esta escultura donde por entre sus piernas pasaban los barcos para llegar a este lugar al puerto no a esta parte bueno realmente rodos tiene mucha historia me tocaría irme mucho a leer a estudiar porque no quisiera mentirles nada de esta ciudad porque eran las ciudades más más lindas que habían en su antigüedad no donde las familias nobles de italia venían a estudiar aquí era muy un lugar espectacular para todo yo creo que las ciudades y hasta el momento he visitado con más turismo es esta demasiado turismo los que venían a visitar esta ciudad rodos bueno y aquí estamos adentro de la parte donde están todos los negocios de los souvenirs todas las cosas bonitas para llegar los recuerdos para casa para nuestros amigos así que disfrutemos un poquito de esto bueno muchachos aquí en rodos los gaticos los vas a encontrar por cualquier calle donde esté caminando no es que sean gatos abandonados no son gatos bien cuidaditos donde les colocan sus comidas pero que los va a encontrar en cualquier calle y muchísimos en rodos todas las calles son bien organizadas bien limpias piedra no y como le decía antes los gaticos nunca faltan son gaticos bien limpios bien cuidaditos todo está la parte antigua la parte donde se encuentra la donde viene el turismo pero que son lugares muy hermosos disfruten de todos estos lugares vengan a ganar un crucero visiten lugares lindos que que nos ofrecen la naturaleza que nos ofrece el mundo para poder disfrutar de todo esto bueno me llego aquí al palacio de los maestros y como su mismo nombre lo dice es un palacio y de maestros porque es muy lindo muy hermoso hacia la parte de abajo comienza la calle de los caballeros así que observen todo esto todas las paredes están hechas en piedra y están de hecho de miles de años eso no es de cuenta la historia de esta ciudad del 305 años antes de cristo me imagino entonces cuántos años tendrá con muchísimo turismo lugares hermosos por conocer bueno vamos a entrar a que este lugar es lugar tan hermoso que se aprovechan hasta para matrimonios muchachos antiguamente todas estas eran las universidades donde venían realmente los maestros no gracias 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 por ver el video. 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 Gracias.